Bueno gente, pido disculpas por la canción de fondo, si estoy muy triste, bueno para mi es triste y todo, pero, perdón chicos, pero que estaba, yo estaba en un momento osada, así que, perdón por la canción lo quise poner, pero, perdóname, bueno, los dejo con el video Hola amigos, queridos fans, queridos fancitos, ahora si, hola que tal gente de youtube, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal En esta ocasión, nos encontramos en otro video, si, nos encontramos nuevamente, bueno yo que hay nunca se ha cortado para boca, pero, primero lo puse, la verdad no se para que, pero, bueno, dejémoslo por aquí colgado En esta ocasión vamos a estar jugando Geometry Dash, el Geometry Dash, el, que nivel era, ya pasamos el Primer nivel, el segundo nivel, y el tercer nivel, bueno, no se si es el tercer nivel, pero ahí veré, a ver, vamos a estarlo pasando, vamos a ver con el, como nos va, vamos a ver si lo podemos pasar Yo lo, yo lo había jugado en los videos anteriores, pero por diversión, no lo había grabado, eh, videos anteriores, yo no había grabado eso, pero, ahí, pues por diversión Pero hoy, pues si, lo estoy grabando desde el inicio, ya saben, como siempre, hasta el fin del Dash, si es posible, desbloqueo los niveles demoníacos, ya Vamos a comenzar este video, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que youtube le notifique cada vez que veas un nuevo video y darle un like Y ahora si, sin nada más que decir, comenzamos este video Seguimos aquí en Yometridash, ya ven, Yometridash, bueno Si, pues vamos a ver, la verdad no me acuerdo cuántos niveles habían pasado, ya pasamos el primer nivel, Stereo Mandes, ya con una estrella, tres monedas El Back on Tag, que carita feliz, obviamente son fáciles, el con dos, bueno, son los niveles, dos estrellas Ve, dos estrellas que aparece aquí, tres monedas y el cien por ciento, en práctica no lo he hecho, ahora si vamos con Polar Y así, vamos a ver cómo nos va, bueno si ya, comencemos Dice, Donald's Don'ts, aquí abajito, no sé, no sé inglés chicos, pues bueno, hagámosle La canción, a ver, no la puedo escuchar bien Ahí no chicos, creo que el primer fake va a salir aquí Uy, 28%, 28% Ah, panos del 28%, a ver Bueno, a mí antes, yo jugaba esto así, pero ahora porque yo grababa, pero solo con el audio, no iba a aparecer ahí, ahora es mucho más difícil Entonces, no me voy a concentrar bien, y ahí, ya más caso, el juego se me laquea Otra moneda anda por acá, otra moneda anda por acá, otra moneda anda por acá Y su primer moneda cogida, yo me acuerdo Uy, ustedes tienen control con los dedos No chicos, yo no puedo coger las monedas que están ahí chicos, no sé si podría hacerle Concentrate, concentración No puedo perder, no puedo perder Lo gané chicos, lo gané Lo gané al segundo intento Con una estrella A ver si puedo coger la mano de la segunda estrella Saltos 158 y el tiempo con 2 minutos y un segundo y eso, la verdad no sé, pero Nuevamente Bueno, la canción es admirable, sí A ver, estas canciones tienen copyright, no sé si me restringan al video O me lo han restringido A ver, les explico, no Sí, los videos anteriores de Geometry Dash me los han restringido por copyright Ya, ya perdí Estoy perdiendo mucho, sí, me los han restringido, les estaba contando Porque esas canciones tenían copyright, así que espero que este video no me lo restringan Y que sea normalmente Que sea monetizado Y eso A ver, vamos bien, vamos bien Chicos, al final del video Les explicaré algo que continuamente Que no podré subir videos Cada Cada día como hacía en los Los anteriores tiempos En el final del video les explicaré Por aquí, por aquí, ya me los he de memoria Uy, 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 y por qué otra vez Se me está saliendo, güey, el acento mexicano Me son ganas de cantar aquí, 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 aquí Pasemos el nivel a lo menos con esta minuta Quería saltar ahí Quería saltarlo ahí, pero no pude Bueno Ya lo completamos Todo el nivel Vamos a dejar el gameplay Gameplay Hasta aquí nada más Pues, les explico Solo le pude pasar con una moneda Todo está en 100% Todo, todito Sí, las energías, ya les digo Se me están acabando Para grabar Estoy baila Pero, vamos al gameplay Hasta aquí Sí, gente, ya ¿Cómo ven yo en día? Me mario la mesa Me tonteó la cabeza Me mario un tantico Ay, no debía ser así Bueno, ya, espero que este video Les haya gustado Ya saben, pueden dejarme un pulgar a la rica Y suscribirse a este canal Activa la campanita de notificaciones Para que YouTube les notifique Cada vez que es un nuevo video Y chicos, ahora sí Vean Tengo un nuevo look de corte Sí, chicos El nuevo look de Diner 8 oficial Bueno Ahora sí les explico Bueno, sí En el juego Lo pude pasar simplemente Con una estrella Porque se me había olvidado Y no podía jugar bien así Pero ya que les digo Continuamente El gameplay fue cortico Así Estoy pensando Que estoy haciendo Porque estoy mirando abajo El gameplay fue cortico Porque El gameplay cortico Ah, sí Porque les iba a explicar Yo no sé De cuántos minutos queden No lo he editado Así que estoy grabando No sé cuántos De cuántos minutos queden Pero A ver Los videos de hoy en día Videos de hoy en día Los videos que voy a estar subiendo No van a ser tan continuamente Como en los tiempos de cuarentona Cuarentena, perdón No van a ser tan continuos O sea Antes Cuando yo no estaba estudiando Eran videos Grababa normal Lo subí el mismo día Pero ahora Es diferente, chicos Ahora todo va a cambiar Ahora aquí Soy niño Estoy estudiando Estoy en grado octavo Y ya Entonces Entramos Bueno La verdad no sé cuándo Voy a subir este video Si es posible Lo subo el sábado El sábado ¿Qué fecha es? Un momento, chicos Ya miro Bueno, según me informan El sábado Queda En que estamos Julio Entonces Entramos Supuestamente Entramos El No Bueno, yo estoy En septiembre Era en julio Entramos El El 6 de julio Pero Hubo un problema Y no sé qué Pero entramos Hoy es 7 Hoy es 7 Estoy grabando Esto el 7 de julio El 2021 Como lo ven ahí 2021 Estoy grabando esto Aquí en este Estoy grabando Y es en la mañana Así que posiblemente Lo pueda subir El 10 de julio Que es un sábado Y ahí van a ver el video Chicos Yo entro O sea Aquí jueves Mañana 8 de julio El viernes Y de aquí Para todos Estoy A estudiar Si Si miraron chicos Por algo no puedo Sufrir videos Cada vez Por eso no puedo Sufrir videos Porque las fechas De estudio Ven Las fechas De estudio Las fechas De estar grabando Para todo rato Ya han llegado A su fin Ahora tengo que ir A estudiar A ser inteligente Tengo que estudiar Bueno si Youtube Tampoco lo voy a abandonar Que digamos Pues si El estudio También es bueno Si No miento Así que Tengo que cursar Y no se Cuando probablemente Pueda subir videos Continuamente Ni cuando pueda grabar La verdad chicos He estado revisando Cada que sube Un nuevo video De vlogs De vlogs Digo salidas Así Ustedes saben Que yo Exploraciones Donde Donde yo grabo El paisaje Y eso Yo he visto Que a ustedes Más les está gustando De esos tipos De videos Que gameplay Así que Voy a Una cosa En un tiempo Voy a subir El tiempo De los gameplay Se están acabando Ya Y ahora En el tiempo De ahora Pues voy a subir De pronto Videos de salidas Excursiones Bueno Esas Esos que yo Mostrar el paisaje Así Voy a ver Cuántas Vistas Tienen esos videos Y cuántos likes Tienen Y cuántos apoyos Tienen Y los gameplay También Cuántas vistas Y cuántas Vistas Y cuántos Apoyos Tienen Y Para así Continuamente Dedicarme El 80% En 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 Mostradas En salidas Digámoslo así Salidas Y el 20% Que es por 200% En gameplay O sea Más O no O 50% Y así Para no ir Perdiendo Tiempo Entonces Ya Estoy hablando Mucho Y perdón Por robarle Tiempo Espero que Este video Les haya gustado Ya saben Continuamente Sus videos No voy a poder Le Están riendo la lengua Más Videos no voy a poder Subir tantos Esta semana La dejé pasar Si te olvides Bueno Si tenía uno Listo Pero un blog Que yo lo postee Bueno No les puedo mostrar Porque ya está eliminado Y así que Ahí yo lo puse De Era de un blog Si Yo me voy a grabar Un blog Por algo Hasta hice un video Explicando Por qué no puedo Por qué no puedo Subir vlogs Por qué no puedo Subir videos Esta semana Y por eso Bueno Espero que este video Les haya gustado Ya saben Pueden dejarme un pulgar Arriba Suscribirse a este canal Activa la campanita De las notificaciones Para que YouTube Le notifique Cada vez que os siga Un nuevo video Amigos Amigos Y ahora sí Estas fueron las explicaciones Nos estaremos viendo En un próximo video No sé cuándo Será ese video Pero Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau